El hombre es un ser que viene embarcado en toda la creación, forma parte de ella, y es querido, programado y proyectado desde el inicio de ella. De tal manera que este hombre del cual estamos hablando, no solamente es un ser que viene a lo largo de toda la creación, y es el ser deseado, por lo menos tal como le conocemos hoy, por la creación, sino que además es el dueño de la creación, en el sentido de que el momento de la creación, que coincide con la aparición del hombre y su desarrollo, su historia, es un momento que está en las manos del hombre. El hombre es el factor o hacedor de la creación en este momento y en este instante. Otra idea que hay que recoger es que el hombre que estamos siendo no es nada seguro que sea el hombre que debemos ser. Esta idea está dicha, la repetiré hoy, pero quizás es la más difícil de aceptar porque nos humillaría. Nadie ha dicho que el Homo Sapiens, el Homo Sapiens, ¿saben ustedes quién se le llamaba Sapiens? El Homo Sapiens no es el hombre que somos hoy nosotros. Nuestro abuelo paleolítico hoy nos avergonzaría, lo hemos dicho ya, pero es que ahora hoy las cosas corren a infinita velocidad mayor que corrieron durante dos millones de años, lo cual significa que en cincuenta o cien años pueden y van a suceder cosas en la dimensión humana que no sucedieron jamás. Esto quiere decir que el hombre que será dentro de veinte, cincuenta, cien años, no será el hombre que estamos siendo. Entonces, ¿quién es el hombre? Para ello podríamos recordar una frase muy buena de Conrad Lorenz, que dice que el eslabón tanto tiempo buscado, acuérdense los partidarios de la evolución, que sobre todo hace cincuenta años, cuando la evolución se presentaba ya como una gran marea que crecía y todo el mundo iba aceptando la teoría y ahora ya tesis de la evolución, se decía, bueno, parece que el hombre viene de un ser anterior a él, serían los póngidos seguramente, digamos la rama de los simios, que viene el hombre de ahí, pero lo que pasa es que ahí están los simios y aquí están los hombres, ya el primer hombre, el paleolítico, y entre ellos parece que faltan unos anillos en la cadena. Sabemos que el hombre proviene de ahí, pero para demostrarlo apodícticamente, de forma definitiva, nos haría falta un semi-hombre, un mono más humano o un humano más simiesco, que fueran los anillos, los eslabones que le faltan a la cadena para llegar hasta el hombre. Bien, pues vuelvo al tema. Estos anillos, este eslabón, tanto tiempo buscado entre el animal y el hombre, dice Lorenz, somos nosotros. No crean que está tan mal, ¿no? ¿Quién ha dicho que el hombre soy yo? En todo caso, soy un hombre que camino a ser hombre, esto está dicho, en plan individual. Claro que yo no soy yo, yo soy un yo, que al no ser yo, camino a ser yo, sí, en plan individual. Y en plan social, luego la raza humana no es la raza humana, lo que pasa es que la raza humana es la raza humana caminando a ser la raza humana. Eso sí. Nosotros somos los que caminamos hacia el hombre. Luego el eslabón, tanto tiempo buscado, entre el prehombre y el hombre, somos nosotros, modestia aparte, somos nosotros. Lo cual quiere decir que los que vengan dirán, mira, el eslabón, ¿vale?, del siglo XX. Y ojalá se acuerden del siglo XX. Esto también está dicho. Porque esto abre paisajes, panoramas muy anchos, al tema de la evolución y sobre todo al tema de la descripción del hombre. Si retienen ustedes estas ideas, que son las fundamentales que hemos dicho durante el curso, ahora vamos a decir otra cosa, una idea y a explotarla. Cuando hablamos de creación, esto pertenece ya en cierta forma a la teología, pero digamos una teología teleológica, que sería lo siguiente. Si ponemos aquí la creación, esto normalmente es entendido como un momento, un momento evidentemente que pueden ser siglos, está claro, pero hecho, un momento pasado. Después de la creación ha venido la gran línea, creación sería alfa en lo que apuntábamos, la gran línea de lo que llamamos la evolución, de forma que la evolución para las cosas, para el hombre sería en este sentido, cada vez vamos a más. El hombre va creciendo, la evolución significaría un crecimiento cada vez para adelante y para arriba, por tanto, en el sentido de esta flecha y en el sentido de esta flecha. Esto se llama la evolución, pongámoslo. Y la evolución está en camino. Luego, suele entenderse en antropología que la creación es un hecho, un factum, esto sucedió, tal como nos cuenta la escritura, por ejemplo, la Biblia, en seis días, Dios creó al hombre, seis días, que pueden ser seis miles de millones de años, es igual, en un momento dado, se dio la creación, apareció lo creado, alfa. Y ese alfa, una vez creada, se puso en marcha y empezó a engendrar toda la evolución, primero la materia, el cosmos, después las plantas, después la vida animal, después la vida pensante, el hombre. Y el hombre a la vez, sigue la evolución, de forma que vamos del hombre paleolítico al homo faber, al homo sapiens, etcétera, etcétera. Tal como acabamos de decir, el eslabón estaría aquí. Pero digo que sucede que la creación se considera como un punto, un momento dado, y la evolución se considera una línea después de la creación. Esto conviene corregirlo, porque no es así. No es así. Ahora hagamos la teología de que hablaba yo. Si ustedes ven esta línea, esta línea, tengan en cuenta que con la creación, en el momento que aparece el mundo material, aparece con el mundo el espacio y el tiempo. Los que han leído a Einstein se acordarán de la importancia que esto tiene. El tiempo y el espacio son dimensiones, por decirlo así, nuestras, de la creación. Antes de la creación o después de la creación o fuera de la creación, no existe tiempo ni espacio. Esto lo sabe muy bien la teología, ¿no? En la eternidad, la eternidad no es tiempo. Es el tiempo fijo, el tiempo que no es tiempo, no pasa, no se mueve, o pasa a tal velocidad que es tan veloz que no se mueve. Es lo mismo. Y el espacio es igual, los extremos se tocan. Muy bien. Entonces, el espacio y tiempo son cualidades, categorías propias de la creación. Fuera de la creación no hay espacio ni tiempo. Entonces, si cogiéramos, bueno, primero empezaremos por la evolución, todo el largo tiempo de la evolución. Recuerden que esto, desde la creación del Big Bang, pueden ser diez mil millones de años. Diez mil millones de años desde que apareció la creación. Supongan ustedes que un observador exterior, una persona que esté en la eternidad fuera del tiempo, ve toda la gran línea de la evolución, diez mil millones de años, en un instante. Claro. La eternidad no es tiempo, es un instante. Luego, un observador que se colocara fuera del tiempo y el espacio nuestros, vería desde su observatorio diez mil millones de años como un instante. Somos nosotros los que lo vemos largo porque vamos paso a paso siguiendo este tiempo o colocándonos o ocupando el espacio. Vamos conquistando el espacio mientras caminamos. En cambio, un observador exterior veía todo esto como un punto. Pues bien, la cosa es que no vería todo esto como un punto, sino todo esto como un punto. Desde alfa hasta el final de los tiempos que no sabemos a dónde nos conduce. Esto quiere decir que posiblemente los que estamos embarcados en la evolución y que nos maravillamos de que hablemos de diez mil millones de años, no sabemos qué es esto, ni nadie lo sabe. ¿Cómo te puedes imaginar diez mil millones de años? Los que estamos embarcados en la evolución cometemos un error que este nos ayuda a corregir. Este lo ve todo en un momento. alfa estalló y sigue estallando. La evolución no es más que el momento actual de la creación. Nada más. No es que hubo creación y desde la creación hay evolución. No, no. Hay creación sencillamente. Hay creación. Empezó la creación y el globo se empezó a hinchar y sigue hinchándose. Este es el universo, el cosmos. Sigue hinchándose, con lo cual las distancias entre estrella y estrella crecen cada vez porque se hincha el globo y se sigue hinchando. Pues no es que se creó el globo y luego se le hinchó. No, no. El globo empezó hinchándose. Por tanto, la creación empezó y estamos en la creación. Estamos en los días de la creación. Le cité el otro día el texto hermoso de San Agustín. El séptimo día somos nosotros. No porque hayamos salido de la creación y estemos en la evolución. No, porque la evolución que somos nosotros es el séptimo día de la creación. Luego, la evolución es la creación y esto conviene que lo metamos en la cabeza porque realmente nos ayudará a aclarar muchos conceptos. Por tanto, no es que la creación es un momento y que a partir de este momento empezó el movimiento, el tiempo y el espacio, sino que la creación es un momento que está durando pues de momento diez mil millones de años y sigue durando. Luego, estamos nosotros en la creación, la evolución es el momento actual. Esto lo ve aquí, si mira por aquí, esto, los tontos de los humanos llaman a esto creación y a esto lo llaman evolución, pero yo aquí lo veo todo creación, claro, la creación en expansión. Esto no es, es la evolución. Lo cual quiere decir, ahora, pasar a nivel humano, estamos en lo mismo, el hombre fue creado y una vez creado empezó a evolucionar. No, bueno, sí, el hombre fue creado y desde la creación camina. evoluciona. Luego, la evolución es el momento actual para el hombre, ya no dentro de la creación solo, sino para el hombre solo. La evolución que estamos haciendo, el eslabón que estamos haciendo, es un momento de la creación del hombre. Estamos siendo creados. Esto es importante y es verdad. Lo que acababa de decir al principio, yo no soy yo, yo me estoy creando. Tanto no es que me hicieron y ahora yo evoluciono, no, no, es que desde que me hicieron evoluciono. Hacerme significa lanzarme a correr y por tanto estoy haciéndome. Luego, la evolución ya a nivel humano, por tanto abreviada desde la creación del hombre, dos millones de años, la evolución no es más que la creación en expansión. Pero, ahora viene otra vez una idea importante y esta es nueva para esta tarde. así como la creación es el origen de la evolución y la evolución no es más que el momento actual de la creación y pasado al hombre, el hombre que estamos siendo nosotros no es más que el momento actual en la evolución de la creación del hombre, el hombre está siendo creado. O nos preguntamos un momento y entonces ¿qué hombre es el que está siendo creado? ¿Ven la pregunta del principio? ¿Qué hombre es el que está siendo creado? El hombre. Sí, pero el hombre apareció Adán, el paleolítico, pues apareció Noé, el neolítico, pues apareció Platón, el griego, pues apareció Tomás de Aquino, el medieval, apareció el hombre industrial del siglo pasado y ahora estamos ¿quién es el hombre? No, el hombre está siendo creado y así como cuando tú creas una cosa, pues yo que sé, empiezas por los pies que la vas haciendo, bueno, pues la humanidad se está haciendo, está siendo creada y vista desde fuera la humanidad, pues se ve así, anda, el hombre apareció y está siendo creado y esta creación está durando de momento dos millones de años, dos millones de años, pero digo que añadimos una idea aquí. la humanidad, cada país, por... no, transiently, pero... está JAKE